Yo quejándome porque la ropa no se ve aesthetic Por tener boobs tan grandes ¿Qué dices, mentirosa? Una cosa sobre esto He visto bastante gente, de hecho chicas Las cuales incluso las he visto Que se han operado los pechos Se los han puesto grandes Y con el tiempo dicen Ay, me las voy a quitar Y se las quitan Porque dicen que se ven muy vulgares Y es como, perdona ¿Qué hay exactamente de vulgar? De tener una de las partes femeninas Más femeninas grandes ¿Qué tiene eso de vulgar? Otra cosa es que, por ejemplo, las tengas muy grandes Y a lo mejor te caigan demasiado Tengo una forma extraña O lo que coño sea Y de las operes por estética Para levantarlas o algo del estilo Eso es otra cosa Pero, si tú las tienes bien puestas Están estéticamente bien ¿Cuál es el puto problema de tenerlas grandes? ¿Y por qué dices que eso se ve mal Con los trajes o mierdas del estilo? Esta gente es estúpida, ¿eh? Sinceramente no sé quién cojones Inventó esta gilipollez De, ay, las tetas grandes se ven vulgares Pero es que me parece De ser payasos de los cojones, ¿eh? No quiere decir que Tener las tetas pequeñas sea malo No, si las tienes pequeñas Y te gustan pequeñas Está bien Pero, coño ¿Quién inventó esta gilipollez De que si tienen las tetas grandes No quedan bien los vestidos No queda bien la ropa O no queda bien Esta puta boca Y creo que de alguna forma Las que piensan que se ve mal En ellas tener las tetas grandes Es porque no son capaces de apreciar Desde el punto de vista Que a alguien que le gustan las mujeres Lo aprecie Porque literalmente es Una de las partes más sexuales Y más femeninas De todo el cuerpo femenino Por no decir la que más Entonces, me parece estúpido Y hace mucho tiempo Conocí a una chica Que literalmente las tenía grandes Y muy bien Y se las quitó Porque decía que eran muy vulgares Y es como ¿Qué dices? ¿Tú eres tonta? Pero vamos a ver lo que dice esta ¡Uy! Y miren esos tallos Muy raquíticos diría yo Pues a mí me gusta Tú cállate Rosita Literal Es justo lo que estaba explicando ahora Y además Es que esto me parece realmente Bastante más grave Que por ejemplo Que la gente con el pelo rizado Lo quiere tener liso Y que gente con el pelo liso Lo quiere tener rizado Porque eso Bueno, el pelo da igual Crece Es algo que sin más Lo que realmente me parece un problema Es que algo que No se puede quitar O no se puede poner Si no es con operación Te estés intentando Autoconvencer De que está mal Algo que objetivamente está bien Porque si aquí el objetivo es Volverte más femenina No digo que las mujeres Con menos pecho Sean menos femeninas Pero sí que obviamente Lo más voluptuoso Pues resalta más Los rasgos femeninos Digamos Los rasgos corporales Más femeninos Y tú de por sí las tienes grandes O te las has superado Para ponerte las grandes Y luego empiezas a decirte Ay, es que soy mi hermano Es que es pulgado No sé qué Cállate la puta boca Y darle gracias A tu puta genética Que las tienes grandes O al doctor que te las puso grandes Absurdo De verdad Es ya una necesidad De convencerse De todo lo puto contrario Todo el rato Igualmente esta creo que lo hace Por puro victimismo Sinceramente Y solo para hacer el tiktok de mierda No quieres ir al gym Pero recuerdas Que eres Inluzprendida ¿Qué coño significa esto? Y luego Esta pose O sea ¿Quién mierda En su puñetera vida Se levanta así? La verdad Es realmente ridículo Pero oye También es verdad Que quien puede presumir Presume Pero sí que es verdad Que hay formas de presumir Que bastante 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 Cringe Y este era Uno de estos casos De cringe Haz lo que ningún hombre Se atreve a hacer Si ves a una mujer Que te gusta No pienses en el miedo Actúa Y háblala ¿Cómo que háblala? Vamos a ver lo que le dice el payaso ¿Sabéis que estaría buenísimo? Hacer una parodia de estos vídeos Y un día salir a la calle Cosa que nunca hago Y decir auténticas gilipolleces En plan Acercarte En vez de decir las típicas frases estúpidas De gilipollas de los cojones Cogí decir cosas verdaderamente humillantes Pero no sé qué cosas Pero decir cosas verdaderamente humillantes Pero para mí me refiero Eso estaría muy gracioso Este es nuestro momento Que puto patético De los cojones Imagínate que Estás en la calle tan tranquila Y se te sienta un gilipollas delante Y dices Ya está el otro tonto de los huevos Tanto tiempo que lleva este tío Entrando en las mujeres Y no se da puta cuenta De que las mujeres Saben de sobras a lo que vienes Gilipollas Podrías decir algo más normal Para parecer por lo menos Una persona normal Y no hacer tanto El puto paripé de su normal Tú podrías decir La cosa más inteligente Y elocuente O el mejor chiste Que haya escuchado jamás Una chica en toda su puta vida O la cosa más interesante Si la chica termina de arriba a abajo Y no le interesas No le vas a interesar después tampoco Literal Y peor Ser un payaso como este Y mejor Ser una persona normal Que no te digo yo Que no puedes decirle algo A alguien por la calle En algún momento Vale, puedes hacerlo Tampoco pasa nada No es como Tremendo delito, ¿no? Pero por lo menos Es una persona normal Quiero decir Por lo menos acércate Y le dices Tranquilamente Le dices Obviamente no te conozco Y no me conoces a mí Pero me has parecido atractiva Y si quieres podemos hablar Si te apetece Sin compromiso Me puedes dar tu Instagram O si no quieres, no Ya está Es así de puto simple Pero cuando estos callazos De los cojones Se dedican a decir He notado una conexión emocional Porque te he visto el dios Callate la puta boca Pedazo de gilipollas Tú no ves que sea chica No le interesas Por lo que sea Puede ser que sí que le intereses Pero sea demasiado tímida Para así que decirte Que le interesas Puede que directamente tenga novio Que la mayoría de mujeres Tienen novio, por cierto Soy Álvaro Este es nuestro momento Soy Álvaro Primero todo La chica ni siquiera levanta su mano Lo corta cuando levanta a Manuel Porque probablemente la chica Ni le habrá dicho nada Pero es que encima Que le diga Soy Álvaro No te diría más Álvaro No te diría más Álvaro O sea, empezamos ya mintiendo Además, como ¿Por qué tienes la necesidad De tocar todo el puto rato, tío? No me toques, coño ¿Para qué? ¿Para que pararte la puta mano? Métela por el culo Que probablemente es donde se la acaba de sacar Qué puto asco, Dios Me muero Yo cuando tuve una Comilla instalación abierta Bueno, a ver No he estado mucha información Sí que es para que pone cara de asco Pero me pregunto ¿Por qué está poniendo cara de asco? ¿Y por qué lo pone entre comillas? A lo mejor se refiere a infidelidades Vamos a ver O sea ¿El novio le puso los cuernos con otro chico? No soporto cuando me salen las canciones De Bad Bunny en TikTok Os lo juro Cada vez que veo a una tipa Bailando canciones de Bad Bunny en TikTok Digo No gracias Pero me sale todo el rato, eh Horrible Me muero Esto es otra cosa también Que la gente es muy estúpida Dicen Ah, vamos a tener una relación abierta Y ni siquiera saben todas las cosas Que implica tener una relación abierta Son realmente estúpidos Pero profundamente estúpidos Clínicamente estúpidos ¿Por qué cojones quieres una relación abierta Si eres incapaz de mantener algo así? No sé Eres muy idiota, sinceramente Si te dedicas a ese tipo de cosas Estás que te harán ver Más maduro e interesante ¿Por qué tiene el audio tan bajo? ¿Este señor? ¿Sabe que estos micros no se colocan en la teta Sino que se colocan aquí arriba? O por lo menos sube después el volumen un poco Pero uno leyendo un libro No es lo mismo ver un hombre Dice ¿Cómo ser más interesante leyendo un libro? Bueno, depende del libro que leas Es el libro de que ayuda a la escuela Igual muy interesante no eres Le pegado en el celular Que ver a un hombre leyendo un libro Además que lo que estás leyendo Te da tema de conversación Y te hace más interesante Que gilipollez O sea, para ser interesante Leer un libro En lugar de estar en el celular Si estás leyendo un libro en el celular De hecho, es más Tiene más sentido llevar el libro en el celular Porque el celular no se puede estropear el libro Y además de eso No te ocupa tanto espacio como el libro O sea, ¿qué cojones me estás diciendo, payaso? Número 2 No teniendo moletillas Elimina de tu vocabulario Todos los Esto, lo único que subcomunica Es que estás sobrepensando demasiado Lo que vas a decir Y que a las finales Quieres decirlo súper perfecto Porque quieres agradar Y no Que gilipollez Que dejes de decir Eeeh Pero que gilipollez me estás contando Hay veces que la gente dice Eeeh Porque sin más No es el problema de eso De hecho, ni siquiera me fijo En cuando la gente dice eso ¿Qué más hará? Hay veces que tendrás que pensar Y a lo mejor dices Mmm Incorpora también algo dramático A la conversación Tío, a este tío Se le está yendo ya del todo Número 3 No sonreír demasiado Mira Hay un momento clave Donde tienes que sonreír Y es cuando conoces a una persona Para transmitir alegría Pero después de eso No tienes por qué estar sonriendo Durante toda la conversación Atrévete a jugar Entre modo gracioso Y modo serio Esto les encanta Este tío Es un payaso de la hostia Que no sonrías mucho Mira He visto algunos payasos Que se dedican a dar consejos de ligue Y dicen No uses muchos emojis Y es como Usar emojis si me da la puta gana el payaso O sea ¿Qué cojones me estás diciendo? ¿Cómo que no uses muchos emojis Cuando hables con mujeres? En realidad Su mentalidad Es como intentar parecer Lo más macho posible Es como Eso no es lo que te va a hacer ligar Peaces de gilipollas